Ciro Pérez y a Gonzalo Ballester, los presentamos y los aplaudimos. Bueno, Ciro destacado en las Olimpiadas de Matemáticas a nivel nacional, cuarto en 350 chicos, mamita. Y Gonzalo el encargado, me imagino, de acompañarlo a Ciro en este trayecto, ¿no Gonzalo? El que lo acompaña, sí, desde chiquito, estamos juntos. Claro, porque no es la primera vez que participa. No, no, hizo en tercer grado unas Olimpiadas que se hacen acá en Mendoza, que se llama Ancharito, que se hace tercer y cuarto grado, una preparación para esta Ñandú. Y después hizo quinto, que también fue al nacional. Y bueno, y ahora sexto grado también, nacional. Y mención el año pasado y este año mención especial, que sería lo que viene después del tercer puesto. Impresionante, ahora vas a las Olimpiadas, salís cuarto, haces unos problemas que ni en otra hay vida, podríamos decirlo con Marisol. ¿Y estás un poquito nervioso acá? ¿Ah? Sí. No, no. Escuchamos. Relájate y contanos, porque nosotras, mirá, nosotras te vemos gigante. Total. Después de observar cómo resolvés ciertos problemas matemáticos y demás, es como... Así te hacemos. Así te hacemos, mirá. Contanos, ¿cómo nació esto de que te gusten tanto las matemáticas? En primer lugar, yo estaba ahí en la escuela y veía a mi hermano que participaba de las Olimpiadas también. Entonces, me dio la curiosidad de saber cómo era. Entonces, ahí en tercero me inscribí. Entonces, después de ahí fui haciendo las cosas para poder llegar y competir y estar ahí, ¿no? Pero, Pedro, ¿te sale fácil o tenés que estudiar, estudiar? ¿Cómo es? Sí, tengo que estudiar bastante porque son muy difíciles, definitivamente. Pero quiero conocer un poquito acá el tema de las Olimpiadas para que nos cuenten entre los dos. ¿Son problemas que resolverían personas? Son problemas distintos por ahí a los que se ven en la escuela. Sí. Sí. Con un poco más de dificultad. Sí, dificultad. Son de la... Si bien muchos de la vida cotidiana tienen un enunciado o una cantidad de datos que no es normal por ahí para alguna situación y problema que ven en la escuela. Entonces, tienen una información que toda se utiliza. Por ahí son cinco o seis enunciados que van todos relacionados y hay que, para la edad de ellos, interpretar todas esas informaciones es bastante difícil. Imagínate. Entonces, bueno, se va preparando desde chiquito y lo que él tiene de importante es, primero, que te escucha. Eso. Que se propone metas. Él dice, este año quiero mejorar lo que hice el año pasado. Aumentamos el trabajo que teníamos en la escuela. Comparado con el año pasado, pudimos practicar más. Hicimos unos cambios bien en el colegio en base a la mejora de los chicos. No detenernos por ahí, porque demoran los resultados. Como son muchos los chicos que rinden, por ahí demoran en darnos los resultados. Entonces, antes nos deteníamos, esperábamos los resultados y continuábamos la otra preparación. Este año empezamos todo continuado. Nunca frenamos, independiente de los chicos, porque él es el que llegó, pero eran otros chicos también que nos acompañaron hasta el regional, el último examen acá en Mendoza. Y bueno, él lo que tiene que es ordenado. Pero dijiste algo importante. Escucha. Escucha. Claro, lo que suele suceder es que hoy los chicos son más ansiosos. Con esto de que tienen todo un clic de distancia, es difícil captar la atención de ellos. Y me imagino que cuando decís, escucha, es que tiene esta particularidad de prestarte atención y estar atento. Yo creo que tiene la facilidad, por supuesto, para trabajar, como muchos compañeros ahí en la escuela de él la tienen. Pero tiene el plug de que por ahí cada uno se quiere quedar con su forma de trabajar. Y él escucha y también incorpora lo suyo con lo que lo vamos acompañando. Y no solamente le gustan las matemáticas a Ciro, porque lo vamos a conocer un poquito más, señor. Permítame dar a conocer un poquito a su legajo, porque le gusta el saxo. ¿Lengua también te gusta y la actividad física también? Sí. O sea, es un combo entero. Contanos eso. Sí. Yo soy músico de parte de mi mamá. No, nada. Sí, mi papá no, pero me ayuda en otras cosas también. Y también me gusta lengua y educación física, pero solo en la escuela, en la casa no. No, no, deporte extra no. Mirá qué razón tiene el profe acá, que dice, él toma de los demás. Y fíjate lo que dice, soy músico por parte de mi mamá. Matemáticas porque lo veía a mi hermano participar y quería saber de qué se trataba. Mirá vos, él va tomando, así como dice el profe, un poquito de cada quien. Y contanos, ¿cómo pasaste el momento del examen en Buenos Aires? Digo, mucho nervio. ¿Cuánto tiempo estuviste rindiendo? Sí, estaba nervioso, pero a la vez el profesor me decía que estuviera tranquilo, porque si me ponía nervioso me iba a salir peor. Entonces yo fui tranquilo ahí con ansias a rendir y estaba ahí esperando que nos dieran el examen y de ahí nos lo dieron y se veían largos. ¿Los problemas? Sí, sí, sí. Y entonces me puse tranquilo así, los empecé a leer. Claro, pasito a paso. Sí, parecían sencillos. Y sí, de suerte, el primer día para mí fue más fácil que el segundo. Y el primero entregué antes, antes de las dos horas y media. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo te dan? En dos horas y media. ¿Tenés que resolver en esta Olimpiada? Tres problemas. Tres problemas. Un día y tres problemas el otro. Ahora, Gonza, ¿les mandan como una base de condiciones o no condiciones, sino como prepararlos para que vayan más o menos por ese camino? No, se mandaba por ahí antes un problema diario. Lo que nosotros hacemos ahí en el cole es, hay una base de están subidos todos los exámenes, porque ellos pasan por un interecolar, un zonal, un regional, ahí se abre regional y provincial, que hacen unos premios acá en la provincia, y después el nacional. Entonces, desde el año 96 a la fecha, van cargando todos los exámenes. Entonces, lo que le doy yo ahí en el colegio y los otros profes que también me acompañan en los otros años, es un repositorio de todos los exámenes, de lo que le toca, y vamos trabajando con eso. Siempre tienen más o menos la misma característica de los tres problemas, de que es uno de aritmética, donde tiene que hacer operaciones, otro de geometría, y uno de combinaciones, posibilidades. Siempre tienen más o menos esa estructura en el nivel de ellos. Pero no hay un material, si hay libros de las Olimpiadas que los compras cuando vas a la Olimpiada. Para tener una idea, ¿no? Exactamente. Porque, bueno, por ahí es muy amplio el abanico. Claro, yo lo que me acuerdo de las matemáticas. Si sos solidario con tus compañeros, Ciro, a la hora de que por ahí les cueste un poquito más resolver algún problema o en alguna materia, ¿recurren a vos? Sí, a veces sí. Hay tres personas en el grado que son las más listas, entre todas. Ay, me mató, las más listas. Y entonces, le preguntan a ellos, los amigos de uno le preguntan a ellos, los amigos del otro le preguntan a ellos, y algunos me preguntan a ellos. Hay bastantes asistentes ahí en el curso. Sí, y en esto de que te gusta lengua, te gusta matemática, le haces a la música, ¿te vas definiendo para cuando seas más grande? ¿Te gustaría por algo de eso optar más? Sí, voy por el lado también de mi hermana. También quiero ser mecánico de aviones y músico también. Las dos. Las dos cosas. Fucionar las dos cosas que, bueno, vamos a nombrar. Está acá su mamá, su hermano. Están todos con los teléfonos grabando. Me imagino que, bueno, para la madre y también para tu mamá es re importante. Y qué importante también marcar esto, el acompañamiento de las familias, ¿no? En estos momentos, tanto la parte educativa como el acompañamiento de, bueno, acá la mamá y los hermanitos. Sí, y bueno, cuando viajamos a Córdoba, viajó toda la familia de él acompañándola. Es muy presente la familia. Claro, yo dije el examen fue en Buenos Aires. Fue en Córdoba. En La Falda. En Córdoba, perdón, sí. No, está bien. Entonces, bueno, él también se sentía por ese lado. El año pasado yo no pude viajar con él. No lo pude acompañar y viajó también con la familia. En ese caso, el año pasado participaba él y el hermano. Este año me pidió él que lo acompañara. Y bueno, del colegio me lo permitieron. Y bueno, pude irme haciendo unos arreglos familiares a acompañarlo. Qué guay. Claro, pero quiero tenerle envidia a tu mamá. Nunca te tuvo que decir dónde estudiar las tablas, dónde estudiar geometría. Nunca. No, mamá, o sea, cuando me costó un tema, ahí sí, porque le pedía que me explicara, porque era difícil. Entonces, y, pero no, yo me sentaba sola a estudiar. A veces... Me voy, me retiro. Ni te lo pedían y ya te sentabas porque sabías qué es lo que tenías que hacer. Sí. ¿O no? No, solo me revisaba las pruebas, cuánto sacaba y eso. Ah, ¿verdad? ¿Era pretenciosa? ¿Exigente, mamá? Sí. ¿Exigente? ¿Tenías algún 7 o algún 8 en tus libretas? En un 7. No, en la libreta no. Nada. Todos vamos con el 9, 10, 8. No. El profesor así con la cabeza. ¿Sí? No hay 10, nada. ¿Qué aplica? No, te corrige. 8 no. 8 no, me engajé un 8, ¿por qué no? ¿Y el 7 qué? Claro. El 7 en una prueba, en tercero. ¿En tercero? Lo tiene muy identificado. Tiene marcado. Tremendo. Tremendo. Sos súper aplicado, ¿ah? Se renota aparte. Y pensaba también, Gonza, esto de que, ¿cómo haces para llevarlo a él y a la diferencia de sus compañeros en el curso? ¿Te pasa esto por ahí, Ciro, de que te aburrís un poquito con las cosas que te dan? Porque me imagino que deben tener todo un cronograma de lo que tienen que ir estudiando los chicos año a año y capaz que en su caso se ve aburrir un poco. ¿Pasa? Sí, la verdad, con el tema de las fracciones y los números. Es, no sé, porque lo hago y me canso. Claro, ya. Y es el recreo. Lo que sucede es que por ahí en las Olimpiadas vemos unas cosas antes de que se las expliquen en el grado. Avanzamos un poquito más por el momento que necesitamos y se lo explicamos ahí en los talleres, porque los talleres no son en el aula, en el colegio. Claro, son aparte. Nos quedamos a contraturno una vez por semana. No, si vi en la entrevista con Julián Chabar que le pediste para las próximas un día más. Tres. O sea, tres, claro. Por dos días a la semana y le pediste tres al profe. Me encanta. Gonzalo, Ciro, a los dos muchísimas gracias por haber venido. Felicitaciones a los dos, porque hay esfuerzo ahí, hay mucho esfuerzo y bueno, ha rendido su fruto. Así que gracias por venir y que sigan, que sigan los éxitos. Total, que debemos ver después que llegaste a hacer con tu hermano y que estén acá contándonos todo, porque es un orgullo para nosotras tener acá a Ciro de 11 años, que ha salido ya cuarto de las Olimpiadas en el país. Y mira, acá tenemos los diplomas. Vamos a hacerlos así, bueno, muy de arriba, que nos dieron también todo lo que tiene acá. Mira, está lleno. Ya lo vamos a ver. Está todo certificado acá del niño. Podemos mandar también un saludo al colegio, Colegio Clave Sol ahí de Guaymallén, que nos apoya, porque si bien uno tiene la idea de hacer Olimpiadas, de decirle, nos queremos quedar un día, sí, nos queremos quedar dos días, no tienen ningún problema y siempre están en pos de que podamos avanzar y que suceda esto. Saludos. Saludos.